Antonio Quintero, agricultor que aprende con el kiosco Vive Digital a hacer bloques nutricionales para el ganado en la vereda La Esperanza, Casa Blanca, Tolima. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en el protagonista de esta historia que nace en mi hermosa vereda La Esperanza, municipio de Casa Blanca, departamento del Tolima. La idea del proyecto fue que por allá en una finca hacen esos bloques nutricionales. Me gustó allá arriba en el kiosco Vive Digital ir donde la gestora y comentarle para ver si podíamos hacer esos bloques para el ganado. Yo cada vez que tiene una inquietud o algo así, lo primero que hace es venir acá. Al principio siempre le daba asusto manejar el computador y él ya ahora entra páginas. Empezamos a ver en YouTube muchos videos, ha hecho muchos bloques nutricionales, le ha enseñado a la comunidad, a algunos vecinos. Yo antes de conocer el kiosco Vive Digital pues me tocaba cargar pasto, lloviendo, haciendo sol, traer, picarle y darle, pero no nutría bien los animales. Cuando uno no tiene pasto esto los alimenta muy bien. Primero se mezcla la uria con la miel de purga, o sea se las tamelas se revuelve, se mezcla la sal con el cemento y con el salvado. La idea es que no muerdan sino que lamban del bloque. El internet me parece una cosa muy útil en la vereda, le trae a uno buenos beneficios. Comunicación con la gente, con mi familia, con los hijos que viven en Manizales, en Cali. Recuerda, internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Recuerda, internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.